Hemos empezado a trabajar desde el Consejo de Extensión, conjuntamente con el Consejo Social de nuestra universidad. Hemos empezado por iniciativas estudiantiles, pero la idea es que de la convocatoria que tuvo la universidad, desde la Secretaría de Extensión, a proyectos de extensión, donde este año se tuvo, el año pasado mejor dicho, en la convocatoria una nueva modalidad, que fue la de iniciativas estudiantiles, empezar a hacer un cronograma de actividades, conjuntamente, les repito, con el Consejo Social y el Consejo de Extensión, de manera tal, de ir al territorio y empezar a ver qué es lo que están realizando, con qué instituciones están interaccionando, de manera tal, de potenciar, digamos, esas actividades, no solo con lo que se hace a través de los proyectos de extensión, sino en articulación con otras áreas, por ejemplo, que podríamos estar brindando desde la universidad y con el Consejo Social. Esa fue un poco la idea, y entonces empezamos con las iniciativas estudiantiles. La semana pasada tuvimos una reunión, se presentaron seis iniciativas estudiantiles, así que, bueno, tuvimos con ellos la reunión con sus tutores y los directores, digamos, que son estudiantes de nuestra institución, trabajando y viendo, digamos, contándoles un poco cuál es la idea, digamos, para que armemos un cronograma en conjunto y podamos ir a ver cuáles son las actividades y de esta manera ir articulando con otras áreas de la misma institución, de las unidades académicas y del Consejo Social. Y a nivel general, estas seis propuestas, ¿qué temáticas abordan? Bueno, son diferentes temáticas. Algunos están relacionados con apicultura, otros están relacionados con el tema de, por ejemplo, en la granja SISKEM, con el tema de las problemáticas que tienen los adolescentes. Después también hay otras que son de ingeniería, que, por ejemplo, están desarrollando un software para el seguimiento de los animales en algunos establecimientos. O sea, es bien variada, digamos, las temáticas. Y ya tenemos la primera visita que, bueno, la estamos organizando para este viernes, que es con el tema de apicultura. Nos vamos a llegar hasta Altagracia, en donde está trabajando este grupo, junto con Paula Meliegati, que es tutora y que ella está a cargo de nuestro programa desde la Secretaría de Extensión de Apicultura. Así que, bueno, esa primera visita la vamos a tener el viernes, que nos vamos a trasladar desde la Secretaría de Extensión, invitando, digamos, haciendo extensivo la invitación al Consejo de Extensión y al Consejo Social para que nos acompañen y podamos ir a ver, por ejemplo, la primera actividad. La idea no es solo quedarnos con las iniciativas estudiantiles, sino también hacer esta misma dinámica, digamos, que a lo mejor las podríamos agrupar, ir trabajándolo con el resto de los proyectos de extensión que se aprobaron. Algunos se aprobaron con financiamiento y otros sin financiamiento, pero muchos de ellos lo llevan adelante lo mismo. Entonces, bueno, la idea también es ampliar, digamos, ese espectro y tener realmente una noción, digamos, más fehaciente de lo que estamos haciendo y cómo estamos llegando al territorio desde la universidad. Gracias por ver el video.